¡Lluya! 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 Ya ha venido delante de nosotros para guiarnos, ahora, ¿se ha detenido justo aquí? Espere, es él, el recién nacido rey de los judíos, adorémosle. Hemos visto la estrella que nos traería hasta nuestro rey, pero rápido, deprisa muchachos, tenemos que ganar en nuestros presentes. Porque eres rey, recibe oro, majestad. Porque eres hombre que hay contra ti, mi herrano. Porque también eres santo, recibe oro, sucienso. El rey nuestro, nosotros no tenemos traído nada. Claro que sí. Y que hay de nuestras voces, nuestros pensamientos y nuestros corazones. Que positemos como un contrabando, hoy, esta noche, todo lo que somos y sentimos, vamos a entregárselo a nuestro rey. No importa si son heridas o una situación difícil, le entreguemos todo lo bueno, pero también todo lo malo que ha ocurrido en nuestra vida y que nos ha convertido en los hombres de corazón difícil cada vez de todos. Este reo, ese reo, entre verOS de todo, toda esta historia, de circunstancias cuartias, de circunstancias cuartias, de circunstancias rutinas, de paz. esta noche no es una noche cualquiera ha nacido el Rey se da un buen ha nacido el Salvador ha venido a restaurar todo cuanto haya que sanar nuestros corazones por eso hoy Dios yo te entrego ven salva todo lo que Dios y crea en mi corazón y en el que Dios y Dios por nuestro cielo y allí estaba el Rey con aquellos hombres y mujeres que le habían ofrendado su corazón allí estaba el Rey al que muchos rechazarían después porque vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron este Rey que vive a volvarnos de un amor que sobrepasa todo conocimiento humano ese por suya generosidad hemos sido salvados del destino terrible en el que nos creciamos allí está Él el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de la vida el que prometió la libertad Gracias.